ya llegamos para la otra noche nocturna con prácticas nocturnas de jeca bienvenidos de nuevo a la plática el día de hoy vamos a tener unas muy muy interesantes preguntas y yo lo voy a poder explicar practicar de estas cosas de la forma cual yo sé y vamos a llegar a un acuerdo si ustedes en esos vídeos también tienen algo que proponer y algo que decir a las personas que preguntan esas esas preguntas no de su vida y todo de lo que se trata de alrededor ustedes también pueden participar y dar sus comentarios abajito de este vídeo para que las otras personas van a analizar todos nuestra práctica y después van a llegar a un acuerdo completo completo de todos ustedes y vamos a empezar no la práctica de jonathan yo nada nos escribe de chiapas dice que tiene 18 años y estaba la preparatoria dice que tiene un amigo bueno mejor amigo que conoce desde secundaria y amigo empezó a salir con una chica y últimamente jonathan tiene una siento una atracción por ella también él le gusta a ella no sé si hablar con mi amigo me dice terminan mensal hablar con él o dejarlo sabes qué es la edad es una edad cuando te atraen muchas muchas chicas porque son 18 años es normal yo mismo soy hombre de de uno ok y normalmente nosotros nunca vamos a hacer esto con amigos tú vas a aprender tu mejor 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 amigo de todos los años por una chica y luego tú no vas a poder ver a sus ojos y tampoco no sé cuánto va a durar la relación con esa chica si vas a entrar a la relación con esa chica y eso es al terminar sin amigos y sin novia es lo que te va a pasar no tienes que entrar en esto para que necesitas todo esto encuentras de una buenísima novia a salgan juntos con parejas disfrutan juntos tú a tu amigo su novia tú con tu novia deja es parado deja entiendo que sabes que yo recuerdo en esa edad cuando mis amigos empezaron a tener novias tú sientes como que y por qué yo todavía no tengo novia y dices que ojalá que tuvimos salido todos con novios y eso y otro pero tú dices que también tienes atracción ahorita por su novia que es mal sabes no es mal lo que no es mal tener una atracción por una mujer está bien pero déjalo es su novia tú tú encuentra tu novia y va a llegar tu momento también cuando tú encuentras a tu novia y a nosotros pasaba lo mismo cuando un amigo salía y todo y ves como él disfruta me dan besos y eso y tú dices como yo no tengo novia que lo voy a hacer porque a mí todavía no no ha llegado ese momento pero va a llegar fíjate que va a llegar a cada uno llega este momento no importa a qué edad vas a conocer una novia sabes qué yo te cuento algo si hay personas que nos ven por ejemplo que tienen ya 26 tienen 30 años que no encuentran todavía su como sea su su otra parte no su novia o su novio los años ahorita se están cambiando muchísimo y tus abuelos van a presionar en esta edad tus mamás se van a presionar van a decir no y todos alrededor te van a decir no como a esta edad tú todavía no tienes novia ya tienes 30 años y todavía no estás casado mira tus amigos se están saliendo con ya tienen bebés no van a estar extrajeras y así va a decirte cosas pero ellos son olvidan una cosa muy importante que ya es llegó un cierto cierto en 30 años nosotros llegamos cuando los 30 años es lo mismo que ellos tenían en en 10 años entiendes no estos 30 la vida empieza ellos en 10 años ya estuvieron trabajando eran maduros eran gente que toda la vida saben así trabajar con las manos esta edad ya no es así esa edad las personas se casan en 35 años las personas se casan en 40 años todo el mundo se ha cambiado te van a presionar muchísimo pero nunca nunca no olvides que no son años de ellos ahorita estamos viviendo unos época muy diferente cuando las personas se casan muy tarde tú eres todavía muy joven tiene 18 años te van a encontrar tu otra partecita y vas a tener por toda la vida ojalá este amigo y vas a quedar un hombre y amigo de amor para su amigo y es todo espero que te había respondí que todos toda esta pregunta y que te haya ayudado si alguien tiene que decir algo más en los comentarios con gusto y nosotros vamos a pasar a la próxima pregunta es salvador nos escribe así soy de ciudad de méxico trabajo en una oficina desde hace siete años en esta oficina acaba de llegar una nueva compañera de trabajo es muy atractiva y ahora te vas a decir seguro que también estás casado no pero siento que no es más amistosa que es más amistoso conmigo que con los demás compañeros tenemos buena práctica con ella a veces me invita a comer y me siento mal por rechazar la invitación entiendo cosas de trabajo ok porque no quiero que no quiero que mi esposa y los compañeros piensan mal de mi amigo ya valió ya valió 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 tienes que salir de esta trampa muy rápido sabes qué pasa es es raro ver de lado una compañera como tú dijiste como tú dijiste atractiva que sale contigo a comer yo te voy a recomendar una cosa sabes que la verdad es raro porque te van a ver la gente deja que no vas a hacer nada ok deja esto pero la gente eso es el problema van a decir híjole mira este gallo este pollo está saliendo con sus gallinas horrible la verdad sabes que yo te recomiendo hacer no sales con él solo invita que salgan todos sus compañeros y si dice que quieres salir solo dile perdón pero se ve mal que yo salgo contigo solo dile a esto no tengas miedo y salga tú con otros compañeros a comer juntos y van a tener lo mismo te prometo van a tener lo mismo la misma práctica no sale así no sales así solo ya si dices que está bien atractiva y todo ya le echas de enojo no no me hagas así inmenso por eso si no quieres tener nada nada con él la verdad quieres ser un parte como amigos como tú dices salve con otros amigos porque la verdad te van a ver híjole que no es solo por salir de comer sabes o que saliste de comer con ella regresas de poner una dos tres cuatro veces y todo el tiempo y se va a estar con ella se va a ver raro no entonces tienes que cuidarte mucho y no hacer esto otra vez por qué así no va a acabar bien va a terminar con unas como se llama la gente siempre le gusta chismos y es moliar chisme 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 a mí le encanta chismes yo soy un hombre de chisme me gusta mucho los chismes no los empiezo me gusta me gusta escuchar los chismes esto así porque ya tenemos experiencia saliendo con amigas de trabajo comer y esto y ya tenemos experiencia con mi propia esposa que después yo terminé haciendo salir todos los compañeros de trabajo salimos a comer no tenía nada solo plática hablar amigos yo tuve yo sabes que porque yo digo hoy no porque te metes en esto porque me pasó esto me pasó que eres yo yo que te abro todo me pasó esto entonces a veces yo sentí que ya como que hay una presión sabes cuando yo salgo yo sentí que hay una presión salí una dos veces comer con una compañera y yo sentí que hay una presión y yo dejé completamente de salir y aparte un poquito alejé porque sentí que va va a pasar algo que yo no quiero que no me gusta que van a dar chismes porque estaba en la práctica sabes ahora cómo está yo bien aburrido en el trabajo y todo y luego llegó uno unos nuevos compañeros y lo que hicimos exactamente lo que yo te te dije hicimos una junta completos y íbamos todos comer juntos y ya se acabó no había chismes no había nada en un momento no había chismos yo porque vi que ya no se ve mal que así yo cuando salgo a comer una vez salí dos veces a mí dije sabes no no voy a salir yo y así como que al eje al eje y luego cuando llegaron nuevos compañeros ya íbamos a salir juntos a comer y todo bien comimos platicamos y era más interesante cuando sales juntos vamos a pasar a la otra pregunta persona que se llama judith que es de sinaloa judith que es de asistente de secretaria en la oficina y quiere renunciar a su trabajo pero dice tengo miedo de dejar ese trabajo y encontrarlo porque puede ser que voy a quedar sin trabajo y sin dinero que puedo hacer en esta situación o que vamos a analizar a judith judith está trabajando en una oficina que ya no le gusta a ella trabajar en esta oficina y quiere cambiar su trabajo pero tiene miedo cambiar su trabajo para el otro trabajo porque piensa que va a pasar algo que va a quedar al final de cuentas sin trabajo sabes que yo tengo mis experiencias de trabajo yo cambié muchísimo trabajo yo soy quien no puedo quedarme en un lugar por mucho tiempo un año y yo si yo no puedo quedarme en un trabajo por mucho tiempo pero luego cambié mi mente y eso antes yo hacía que también cambiaba mucho mucho mi trabajo porque pensé que yo pueda seguir más adelante ok entonces yo dice ahora después intenté cambié mi modo de pensar y yo me quedaba en el trabajo por muchos años yo trabajé después yo no conocía a mí mismo trabajé por muchos años en los mismos trabajos y sabes qué rico es es trabajar muchos años el mismo trabajo porque tú vas a saber todo todo lo que estás haciendo te va a ser más fácil tú vas a tener muchísimo más experiencia en el trabajo que haces y vas a tener muchísimo más como se llama priority yo digo que te ven nosotros personas como que más alto de él sabes qué ricos sensaciones que tú vas a enseñar a otros secretarios y todo eso pero hay a veces momentos cuando dices ya algo está mal en el trabajo y tú sientes que como que te están picando no te están buscando algo pasa esto yo te doy solo una cosa lo que tú puedes hacer yo te expliqué un lado como de quedarte en el trabajo y ahorita te explico otro lado cualquier trabajo que yo había cambiado por próximo trabajo me iba mucho mejor que el trabajo anterior y ganaba mucho mejor y entonces como yo hago para entrar en otro trabajo y no estar así sabes que voy a quedar sin trabajo lo que tienes que hacer es muy fácil tú empiezas a buscar otro trabajo y con secreto ir a otros cómo se llama eso cuando te hablan en el trabajo entre entrevistas del trabajo así algo así y tú vas a otras entrevistas del trabajo y tú dices tú ganas ahorita diez mil pesos al mes tú dices sabes que yo tengo esto 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 yo quiero 12 mil pesos al mes y yo puedo empezar a trabajar desde próxima semana así de fácil tú encuentras otro trabajo y sales de este trabajo y así no vas a tener miedo por nada es la opción buenísima que sirve para todas las personas solo lo tienes que hacer con discreto tienes que hacer que nadie de tu oficina sepa que tienes quieres cambiar trabajo siga con tu oficina sonriente feliz haz lo que haces diario pero de otro lado tú sabes lo que tú vales tú sabes lo que te tienen que pagar no tú tú vales mucho porque tú tienes este ahorro de experiencia que todos ahorita lo están buscando alrededor yo quiero personas con experiencia ganas diez mil ahí dile 12 mil dicen ok puedes empezar a trabajar de la próxima semana y tú vas al otro trabajo dices vienes a este trabajo diré ok yo quiero salir de este trabajo les doy a ustedes una semana y no pasa nada no pasa nada absolutamente y cambia solo tu trabajo así de fácil no tienes que tener miedo cambiar trabajo porque cada otro te va a hacer mucho mejor yo te digo si estás ya sabes que hay una cosa muy importante haz lo que te gusta hacer haz lo que te gusta hacer y tú sabes que tu valor se va a subir cuando lo haces las cosas que te gustan porque lo haces de una forma tan buenísima y maravillosa que nadie alrededor de todo todo este mundo no puede hacer como tú lo haces y por lo último siempre nos están preguntando cuando vamos a la nueva entrevista nos dicen cómo te vas a te ves a ti en los próximos años en el trabajo qué lugar usted está pensando para tomar en nuestra compañía en los próximos cinco años entonces usted tiene que decir quiero tomar un lugar donde nadie ve mi pantalla y en esto vamos a acabar el vídeo de hoy gracias por ver esta plática nocturna espero que le haya gustado este vídeo suscríbete al canal no olvides de suscribirte porque yo vi personas que diario nos ven y no están suscritos al canal entonces simplemente suscríbete ponsela y que nos vemos en los próximos vídeos adiós chicos un saludo 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 Gracias.